A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alif Lam Mim Los bizantinos fueron derrotados por los persas en el territorio árabe, más próximo a ellos, la antigua Siria pero después de esta derrota, ellos, los bizantinos, les vencerán Esto sucederá dentro de algunos años Todo ocurre por voluntad de Alá tanto la anterior derrota de los bizantinos como su futuro triunfo y cuando eso ocurra, los creyentes se alegrarán Debido al triunfo que Alá les concedió a los bizantinos sobre los persas por la derrota de los más incrédulos de los dos pueblos Él concede la victoria a quien quiere Él es poderoso, misericordioso Esta es la promesa de Alá y Alá no falta a su promesa pero la mayoría de los hombres no lo saben Solo conocen lo aparente de la vida mundanal y descuidan la otra vida ¿Acaso no reflexionan en su propia existencia cómo Alá los ha creado? Alá ha creado los cielos, la tierra y lo que hay en ellos con un fin justo y verdadero y con un plazo determinado hasta el día del juicio pero muchos de los hombres no creen que habrán de comparecer ante su Señor ¿Acaso no transitan por la tierra y observan cómo fue el final de quienes les precedieron? Eran más fuertes, cultivaron la tierra y la poblaron más que ellos y cuando se les presentaron sus mensajeros con las evidencias les desmintieron y por ello fueron destruidos Alá no fue injusto con ellos sino que ellos lo fueron consigo mismos Y el destino de quienes obraron inicuamente fue el infierno porque desmintieron los signos de Alá y se burlaron de ellos Alá origina la creación y luego la reproduce y ante él compareceréis Y el día que llegue la hora, el día del juicio los pecadores se desesperarán Y no habrá entre sus ídolos quienes intercedan por ellos Al contrario estos se desentenderán Y el día que llegue la hora, el día del juicio se separarán los creyentes de los incrédulos Quienes hayan creído y obrado rectamente morarán en un jardín en el que se deleitarán Y quienes no hayan creído y hayan desmentido nuestros signos y la existencia de la otra vida sufrirán el tormento del infierno Glorificad a Alá a la nochecer y al amanecer Él merece ser alabado en los cielos y en la tierra Alabadle pues por la tarde y el mediodía Hace surgir lo vivo de lo muerto y lo muerto de lo vivo y vivifica la tierra árida De la misma manera seréis resucitados Y entre sus signos está haberos creado de polvo para que luego os convirtieseis en hombres y os multiplicaseis poblando la tierra Y entre sus signos está haberos creado esposas de entre vosotros para que encontréis en ellas sosiego Y puso entre vosotros amor y misericordia Por cierto que en esto hay signos para quienes reflexionan Y entre sus signos está la creación de los cielos y de la tierra La diversidad de vuestras lenguas y razas Por cierto que en esto hay signos para quienes los comprenden Y entre sus signos está haberos creado la noche para que descanséis en ella Y el día para que procuréis su gracia el sustento Por cierto que en esto hay signos para quienes escuchan Y entre sus signos está hacer que el relámpago sea para vosotros motivo de temor y anhelo de las lluvias y el agua que hace descender del cielo para vivificar con ella la tierra árida Por cierto que en esto hay signos para quienes razonan Y entre sus signos está que el cielo y la tierra se sostengan por su voluntad Y luego cuando él os convoque el día del juicio saldréis de la tierra para comparecer ante él A él pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra Todo le obedece Él es quien origina la creación y luego la reproduce Y ello le es aún más fácil que crear por primera vez A él pertenecen los más sublimes atributos en los cielos y en la tierra Y él es poderoso sábio Alá os expone un ejemplo extraído de vuestra propia naturaleza para que reflexionéis ¿Acaso os gustaría que entre vuestros esclavos hubiera quienes compartieran con vosotros parte de las riquezas con la que os agraciamos de forma que no hubiese diferencia entre vosotros y ellos y les temieseis como les teméis a vuestros socios? Así es como aclaramos los signos a quienes razonan Sin embargo los iniquos siguen sus pasiones ciegamente Nadie podrá guiar a quien Alá ha extraviado y no habrá quien lo pueda socorrer del castigo Conságrate oh Mohammed al monoteísmo que ello es la inclinación natural con la que Alá creó a los hombres La religión de Alá es inalterable y esta es la forma de adoración verdadera pero la mayoría de los hombres lo ignoran Arrepentidos ante Alá Temedle Haced la oración y no se hay de los que le atribuyen copartícipes Pues estos alteraron su religión y formaron sectas y cada una de ellas está conforme con lo que cree Cuando azota a los hombres una desgracia invocan a su Señor arrepentidos mas cuando les agracia con su misericordia un grupo de ellos atribuye copartícipes a su Señor Que no agradezcan por cuanto le hemos concedido y que disfruten ya verán ¿Acaso les hemos concedido un fundamento que justifique lo que ellos nos asocian? Cuando agraciamos a los hombres con una misericordia se alegran por ello mas cuando les acontece una desgracia a causa de sus malas acciones se desesperan ¿Acaso no ven que Alá concede abundante sustento a quien quiere de sus siervos y lo restringe a quien le place? Por cierto que en esto hay signos para quienes creen cumple cumple con tus obligaciones para con los parientes y sé caritativo con el menesteroso y el viajero insolvente pues ello es lo mejor para quienes anhelan el rostro de Alá y su complacencia estos serán quienes tengan éxito todo lo que deis esperando ser retribuidos por los hombres con algo mejor no será recompensado por Alá en cambio aquellos que den en caridad anhelando el rostro de Alá y su complacencia serán quienes obtengan una doble recompensa Alá es quien os crea sustenta hace morir y luego os resucita acaso hay entre los copartícipes que le atribuís a Alá quien pueda hacer algo de eso glorificado sea Alá Alá está por encima de lo que le asocian se puede ver la devastación en la tierra y en el mar como consecuencia de las acciones de los hombres esto es para que padezcan el resultado de lo que han hecho y puedan recapacitar diles oh Mohammed transitad por la tierra y observad cual fue el final de quienes os precedieron por cierto que la mayoría de los hombres le atribuyen copartícipes a Alá conságrate a la religión verdadera antes de que llegue el día ineludible el día del juicio que Alá determinó ese día serán separados los hombres en dos grupos los que irán al paraíso y los que irán al infierno quienes no hayan creído sufrirán las consecuencias de su incredulidad y quienes hayan obrado rectamente habrán preparado su propio terreno en el paraíso Alá recompensará a quienes hayan creído y obrado rectamente con su gracia Él no ama a los incrédulos y entre sus signos están los vientos que Él envía para traeros la lluvia y agraciaros con su misericordia y para que naveguen las naves con su voluntad y podáis procurar vuestro sustento agradecerle pues y por cierto que antes de ti enviamos mensajeros a los pueblos que se presentaron ante ellos con las evidencias pero les desmintieron nos vengamos de los pecadores es un deber para nosotros auxiliar a los creyentes Alá es quien envía los vientos para que estos reúnan las nubes extendiendo y fragmentándolas por el cielo como Él quiere luego ves que la lluvia cae de entre ellas y aquellos siervos azotados por la sequía a quienes Alá agracia con ella se alegran pero estos mismos antes de que Alá les enviase la lluvia habían perdido las esperanzas observa pues la misericordia de Alá y como Alá vivifica la tierra después de haber sufrido una terrible sequía ciertamente Él es quien resucitará a los muertos porque Él tiene poder sobre todas las cosas pero si en su lugar les hubiésemos enviado un viento que devastara sus sembrados continuarían siendo ingratos tú no puedes hacer que los muertos oigan ni que los sordos escuchen la prédica si se oponen ni puedes guiar a los ciegos que están extraviados tú solo puedes hacer que escuchen quienes creen en nuestros signos y se someten a Alá pues ellos son quienes reflexionan Alá es quien os crea débiles luego os fortalece y finalmente os debilita nuevamente envejeciéndoos Él crea lo que quiere porque es omnisciente y tiene poder sobre todas las cosas el día que llegue la hora el día del juicio los pecadores jurarán haber permanecido en la vida mundanal solo una hora ellos negaron a los mensajeros y se extraviaron y a aquellos a los que se les concedió el conocimiento y se les agració con la fe les dirán ciertamente habéis permanecido el tiempo que Alá decretó hasta el día de la resurrección y saber que este es el día de la resurrección pero lo ignorabais ese día ninguna excusa servirá a los iniquos y no se les dará ninguna posibilidad de complacer a su Señor para que se les aminore el castigo por cierto que hemos citado en este Corán todo tipo de ejemplos y si te hubieras presentado ante ellos con un milagro hubieran dicho tú oh Mohammed y tus seguidores no sois más que unos farsantes así es como Alá sella con la incredulidad los corazones de los que no saben ten pues paciencia que lo que Alá promete se cumple y no permitas que te hagan flaquear quienes no están convencidos de la resurrección de la resurrección de la resurrección de la resurrección Gracias.